En el contexto de la Jornada Nacional de Teatro y en honor a los sucesos del Villanueva, en Granma el arte de las tablas vuelve a colmar escenarios. Más de una decena de propuestas mostrarán en barrios, calles, escuelas y teatros el desempeño de las agrupaciones granmenses Andante, Alas, Olimpia, Ategua y el anfitrión Pequeño Príncipe. Conferencias, talleres e intercambios con estudiantes de actuación figuran en el programa de la cita que dedica sus jornadas a la primera actriz Raida Alonso y a los 40 años de la Sala Teatral José Joaquín Palma. En esta oportunidad, el primavera tendrá como eje temático cuerpo y alma de la mujer en el teatro, de ahí que muchas de sus propuestas enfaticen en asuntos relacionados con diversas problemáticas femeninas. El evento, considerado único de su tipo en el Oriente Cubano, busca incentivar esta creación al tiempo que acerca al público a lo más reciente de ese hacer en el territorio y para ello convoca anualmente a dramaturgos, teatrólogos, actores y actrices. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.